Muy bien, qué rica música, me encanta, es Latin Pops, balada Latin Pop, pero tengo un gran invitado por supuesto, un gran talento, viene a anunciarnos algo extraordinario, es Robin Ramos del grupo Avatar Lo nuevo que he estado haciendo, un amor total se llama Sabes que yo admiro mucho, le doy el doble mérito cuando son cantautores, porque es la bondad, la virtud que tienes, no solo interpretas, sino también componer, es la creatividad que yo le doy, el mérito a quien realmente eso lo merece ¿Cuántos años tienes en la música? Bueno, desde que está relativamente tranquila ¿Estás dedicada 100% a la música? No ¿Qué haces? No, no, yo tengo ocupaciones de negocios familiares, los cuales me ocupo, no tengo una familia normal ¿Qué empresa, qué negocios? Son negocios del año 2002, conjunto con unos amigos también que eran productores, les gustaba mucho la música electrónica De ahí cuando comencé este proyecto, ya poco a poco comencé a trabajar con diferente gente, muchos músicos, productores diferentes de diferentes partes de Latinoamérica, Sudamérica En este caso, bueno, el tema que estás escuchando, por ejemplo, este Me hicieron remixes aproximadamente unos 10 productores de países como Chile, Argentina, México, España, incluyendo un dúo que hice con Julio Granados de la banda Noche Futura Que es un peruano que radica allá en Nueva York Creo que lo conoces también porque es conocido Sí, pero qué lindo, qué bien Sí, me parece genial Pero bueno, yo me dedico a otras cosas para mantenerme No soy totalmente que me dedico a la música todo el tiempo Sino que la música la tomo en este momento De repente antes sí estuve más metido, digamos, de lleno Pero en este momento yo lo tomo como algo que fluye en mí Pero tras la pausa, ¿sí? Ya regresamos con Robin Ya volvemos con Gata Show Peruanidad presenta Muy bien, aquí estamos bailando Llorita está con y a Marcos se han puesto encima de los controles Qué barbaridad, ahorita viene Alexa Manigo, Tastaza Por favor, controles, se cae el agua en la música, ¿no? Por lo que están conectados a través de la web Que es a rayosambosca.com Y amigos, si tienen ustedes alguna pregunta Aquella fémina que le gusta Aquí, ¿no? Es un cuerazo y también un cuero en la música Llamen al C41-2007 Yo quiero hacer otra persona con... A ver, que me encantes un fragmento No este tema, de repente otra Que la gente siempre te pide Porque siempre el artista, ¿no? Le pide un cover también Parte del show Sí, algún cover que te guste Que la gente te pida Y que a ti te nace el corazón, ¿no? Un cover Un cover que a ti te nace el corazón Y que te lo pida siempre dentro de tu show Porque siempre en un show hay un repertorio Hay un cover Claro, claro Perdón Este... Sí, sí, hay varios covers Que yo toco de... Uno que te guste Que me gusten mucho Sí, tengo un cover que hago, por ejemplo A Virus Argentina A ver, te escuchamos Una banda de rock Te escuchamos ¿Quieres que la cante ahorita? Pero... Está bien, está bien Pero que bajen la música Porque... Por favor, bajen, bajen Lo confunden, sí, sí, sí Ahí está Este... Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudaron el suelo Es una frasecita, nada más de... No, muy... No, más largo No seas malo Está bonita tu voz Me fascina Muy bien, ¿ah? ¿Dónde estás presentando? Eh... Mira... Hoy tienes un show, creo, ¿no? Sí, hoy día Me ha invitado a un festival Que se llama El Festival de Lima de Negro Que es una radio... Una radio, perdón Un programa online Ya Que difunde todo lo que es el rock peruano ¿Qué? Me ha invitado a unas bandas Ahí ha invitado también a una cantante Que canta covers también de B52 Que... Oh ¿Cómo se llama? Que ha salido un programa de televisión Creo, creo Ahorita no recuerdo bien el nombre de ella Pero es, este... Una chica que ha actuado, creo En un programa de estos Donde salen cantantes, ¿no? ¿Angélica Pinedo? Creo que sí, creo Porque Angélica salió de un real Y te encanta Estupendo Quiero mandarle un saludo Vladimir, por supuesto Te queremos Un beso frío Y un apapacho Tú sabes que a través de la... Todos te están viendo Deben ser tan conectados Así que... Sí, un saludo para todo tu público Que está... Y a tus fieles también A tus seguidores, me imagino, ¿no? A tus seguidores Claro, sí, sí Tengo por ahí mis fans También mis seguidores Y bueno, un saludo también para ellos Que están ahí ¿Cómo se puede conectar contigo? Dime todas tus redes Avatar, así como la película Y le ponen oficial Lente en paréntesis Y ahí van a... Van a ver pues toda la información De la música que hago Dónde he tocado Mi trayectoria Todo lo que ha pasado, ¿no? Siempre estoy ahí Y... ¿Por qué? No, antes de la película Ya yo me llamaba Avatar Sí, 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 sí Sí, porque yo estoy con el proyecto Del año 2002 Ya La película creo que fue En el 2009, 2010 2010 ha sido Sí, claro Y ya, ¿por qué te motivó ese nombre? Bueno, surgió a raíz de que hicimos con unos amigos Una pequeña encuesta de una lista de nombres que teníamos posibles Sí, sí Y bueno, el de Avatar fue custom Aparte también por el sincapu Ni que ver con el Krishna O toda la onda que es espiritual, ¿no? Entonces, un poco que iba también con la música que queríamos hacer Y bueno, quedó ese nombre, ¿no? Avatar A mucha gente le gusta Y bueno, quedó ahí Muy bien Me gusta tu respuesta Y en cuanto a los temas Que tú compones Ya ¿Qué te motiva? ¿Alguna inspiradora? ¿La vida cotidiana? ¿Experiencias de otras personas? Eh, bueno Son mayormente experiencias personales A veces Mis temas son mayor... ¿Y algún sentido que te haya Me ha movido el corazoncito? O también de la vida misma También Eh, emociones de repente cotidianas ¿No? Así, cosas Cántame uno de tus temas ahora Uno de mis temas, bueno Ahí está Una Vamos a escuchar Claro, claro, con gusto Quiero estar toda la vida A tu lado Caminando abrazado A ti Mirando tus ojos Buscando tu boca Un lado Un amor total Único Algo que tú nunca has conocido No puedo imaginar No puedo imaginar Una vida Si tú no estás Muy bien Muy bien, aplausos Quiero la huya Los aplausos chicos Meninas Meninas ¿Qué están así? Me encanta Qué lindo Me gusta Gracias Tú sabes que yo soy Bueno, me da Bueno, sí Que 50 Que no importa Pero ahí vamos Pero me gusta Es la música retro Electrónica ¿No? Sí, sí Bueno, esta música que yo hago Tiene mucha influencia De bandas así De la música de los 80 ¿No? Del New Wave Sí, pues eso me gusta De bandas como De Pechmo Donny Mord Claro, ajá ¿Algún referente internacional Que te haya inspirado? ¿Que te guste? Bueno, creo que hay muchas bandas ¿No? Muchos grupos Bueno, yo inicié pues Escuchando De Pechmo O sea, en cuanto a este estilo de música ¿No? De Pechmo Lux, ¿no? Sí Los pelos de chiles Chicos De colores ¿No? ¿Qué no? Cuando es adolescente Pues, ¿no? Sí, sí, sí Un día mi feita Guamaní Viendo el cabello rojo Azul Medio raro Pero ahí ya estaba feliz Sí, he tenido varios proyectos Que he hecho diferentes estilos También, ¿no? Sí, pero ya al final Como que ya me he quedado Con un estilo Más melódico Donde trabajo más La armonía de voz Bueno, y ahí estoy, ¿no? O sea, un poco que Tratar de que la música Que yo hago Pueda ir planeando ahorita Lanzar un nuevo tema Con una Con un nuevo videoclip también Ya Estoy tratando de Trabajar todo esto Aparte de este Hacer nuevos remixes O sea, al menos Tengo planeado yo Este Bueno, al menos Sacar un tema Con un videoclip, ¿no? Hasta que Bueno, pueda surgir De repente De hacer un disco O un EP Con versiones Como fue lo que saqué El año pasado Ya que tenía Más que todo Verismo Te han remitado Sí, sí Y ahora ya Lo tengo Este ¿Cuántos componentes Digamos Conforman tu banda? Bueno, en este caso La música electrónica Es basada En software En hardware O sea, yo programo Toda la música En programas De edición musical Entonces ahí Voy a tener Miles, miles de opciones Para poder componer Yo mismo Mi propia música ¿No? Pero vas a un evento Como un productor Claro, yo voy A veces voy con Un tecladista electrónico Que me apoya Que es un amigo mío A veces que va a él A veces lo hago yo mismo también A veces cuento con músicos En vivo también Que son Un guitarrista Un pleno Sí, todo depende del evento Cuéntame Ya sabemos que Te vas a proyectar Con un videoclip Claro ¿Has planificado De repente salir Fuera de Perú también Con la finalidad De promocionar Tu propuesta musical? Sí, o sea Yo tengo Para ir a tocar A México A España Argentina Pero dentro Del movimiento De este tipo De música Como que todavía Mucho lugar a México Y también para ir A tocar a Brasil Donde tengo también Una invitación Allá a un festival Grande que hacen Todos los años Este Todavía Estoy viendo Ya que No estoy a veces Dispuesto como para ir A todos los eventos Que me llaman A veces inclusive Rechazo Varias propuestas O entrevistas Porque a veces No tengo tiempo Para estar Aparte porque Me has confesado Que también estás Con la empresa Como que La hora que encaje Más o menos O la hora que también puedo Y hoy día Por ejemplo Tiempo que no doy Una entrevista Así que Bueno Un gusto La buena vida Para ti Para todo tu equipo Por supuesto Y por favor Ya se nos va el programa Me gustaría que llegas A todos los Fieles oyentes Para que se sigan Incrementando Pues tus seguidoras ¿Cómo te pueden ubicar? Busquen en Avatar Perú Por YouTube Pueden encontrar También mi canal Ahí Mi canal de YouTube Ahí está Que es Robin Ramos Ahí están Todos los videos Plicks Que tengo Enlaces En Facebook Como Avatar Oficial Y bueno Esta noche También nos vemos En el evento Que está En Restobar La iglesia En Rufino Torrico Dentro de Lima Ahí con varias bandas De música Post-punk Mi estilo No es post-punk Digamos Pero he tenido Un poco que ver Con el New Wave Así que Una pincelada Ahí debe estar Por ahí Las buena vida Para ti Muchísimas gracias Y por supuesto Robin Es en Parroquia Parroquia Restobar Quilca con Wilson A partir de las 10 de la noche Muy bien Los ganadores El día de hoy Son Carmen Portugal Chismes Y Emprendedores Agradecer a Jan Marco En los Contrales Y desde allá A la distancia Un saludito Al Garfin Y Diequito Te esperamos Ya sabes Conmigo Hasta el próximo Sábado Chau El día de hoy Estudio En República Independiente Más adelante Asumirá agradecida El nombre de Libertador Llamándose Bolivia En 1830 Muere el matemático Y físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier Famoso por sus trabajos Sobre las llamadas Series de Fourier Que aplicó